Música Rusia, por desgracia los circos que realizan acrobacias con animales no siempre garantizan la estabilidad de los mismos cuando asistimos a las funciones podemos ver que los animales adiestrados realizan tareas mandadas por sus entrenadores una y otra vez, el público se divierte, pero no siempre ocurre con él animal, que para su perfecto adiestramiento recibe en ocasiones algunos golpes esto fue lo que ocurrió recientemente en Oliovka, en la región de Volgogrado en Rusia donde un oso estresado y temeroso por los golpes de su domadora atacó ferozmente a un empleado que se encontraba cerca De acuerdo con información de medios locales, el incidente se produjo durante un espectáculo el pasado 16 de junio Foto ilustrativa app Los testigos que se encontraban en las gradas aseguran que desde la salida del animal a la arena se notaba que estaba nervioso y reacio a participar en el show De un momento a otro, un azote de la domadora provocó una fuerte reacción de furia en el oso el cual se abalanzó sobre un trabajador Foto ilustrativa app La escena que minutos antes era de risa y alegría se convirtió en una pesadilla cuando el afectado por más que forcejeaba no lograba safarse de las garras del animal Con mucho esfuerzo otros trabajadores lograron quitarle de encima al oso y en ese momento el hombre aprovechó para levantarse y abandonar rápidamente la arena En esta nota, maltrato animal oso ataca instructor accidente circo oso circo Rusia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!